Allí los tenemos pasando todos los pilotos bastante ordenados ahora, banderas amarillas en el sector número 2 y número 3. En la última parte del circuito, John Guelagel peleando mano a mano también con Juan Manuel Correa, el piloto ecuatoriano en el puesto número 14. Logra mantener la colocación, tenemos la primera trepada otra vez, ya algo más estirados en la diferencia, no tanto como en la primera curva, cuando se ponía acostado un accidente, atención, me parece que era Juliano Lecí que perdió el control. Gol, ¿dónde está Juliano Lecí? Uy, tremendo accidente entre Juliano Lecí y Antoine Hubert, un golpe fortísimo, atención, golpe fortísimo, bandera roja. Realmente impresionante, creo que Juan Manuel Correa me parece que también está involucrado en el accidente, el piloto ecuatoriano. Hay que ver si finalmente son tres autos, seguro Antoine Hubert, Juliano Lecí fue quien perdió el control allí en la subida de Radilion, se lo veía muy inestable al Trident, que terminó impactando y me parece que después se lleva a Diego, por lo menos a Antoine Hubert. Aquí lo tenemos a Juliano Lecí que llegó adelante, pudo pasar, me parece que Juliano Lecí generó el accidente que involucra finalmente a Antoine Hubert. Y vamos a confirmar sí también a Juan Manuel Correa que me parece que era el auto que estaba volcado. Sí, están detenidos el auto de Hubert, el de Correa y también el de Marino Sato, pero bueno, lo de Hubert fue muy, muy fuerte. Esperemos, ojalá, noticias por parte del equipo pronto.